Después de una semana en Brasil, dos días libre aquí en Miami, llegó la hora de regresar a trabajar y por eso este Mighty on the Road es el recorrido de cómo preparo las noticias desde la noche anterior para el revoltillo el día que te cuente. Son las 10 y 17, ya terminé de más o menos escribir el revoltillo, ya queda casi casi completo, pero ahora toca dormir y mañana en la madrugada pues revisamos a ver qué noticias han surgido en la noche. Primer alarma a las 4.05 de la mañana. 5 y 20 de la mañana, bienvenidos a los desolados pasillos de inicio. Y bienvenidos a la cabina de edición del revoltillo, donde desde muy temprano está aquí Mikey, saludos a Mikey, y bueno ya con el primer revoltillo en mano vamos a empezar a grabar en México y aproximadamente a las 6.45 me toca bajar aquí a Maquillaje, donde está Milly, Sammy y Alex, donde empieza la transformación. Este es el before y ya vengan el after. Media hora después, son las 7 y 35 y ya estamos listas para salir al aire. Acompáñanos. Todo listo, 30 segundos al aire. 30 segundos, gracias. Bueno señores, ya sí, ya con micrófono puesto, el ISP, arrancamos y termina este revoltillo. Gracias por acompañarme en una aventura más en Mighty on the Road. Recuerda visitar DespiertaAmerica.com y usar el hashtag Mighty on the Road. Hasta la próxima. Ayala. Makanas de justo. Makanas de tu Groen. Chau. Entonces te asoci que estás haciendo. Hoy Cajer totalmente sencillo. modifications y chau. Tiras para siempre. Tú estás bien.